Mire, hablando justamente de temas de movilidad, déjeme platicarle que pues están realizando un operativo para estas personas que les gusta pues correr de más, pasarse los límites de velocidad y la finalidad es bueno disminuir la cantidad de accidentes en Guadalajara. A través de la dirección de movilidad pusieron en operación módulos para la detección de vehículos que exceden los límites. El primer operativo se registró en Juan de Dios Robledo en la zona oriente de la ciudad donde límites de 50 kilómetros pero detectaron vehículos que alcanzan 80 kilómetros por hora. Con una cámara de velocidad de última generación detectan a los correlones y después los interceptan en los módulos para llamarles la atención. De momento no van a aplicar multas, solamente harán llamados de atención para advertir de los riesgos. Este operativo se implementará en calles donde no hay cámaras de foto de infracción o donde se tienen detectados accidentes viales constantes como Basilio Vadillo, Enrique Díaz de León, América Sidalgo, entre otras vialidades. Automovilista que detectemos cometiendo un exceso de velocidad se le entrega información a través de un tríptico donde se le explican las consecuencias del exceso de velocidad y se le invita a bajar y respetar los límites de velocidad.